Aquí andamos desde Culiacán, Sinaloa, con mi compa José Aldaz Jales y compa, los mil gustos Ánimo y arriba Michoacán, ahí la va muchachos, dice Varias cosas malas son las que yo he hecho Cosas de las que no me arrepiento Pues tocó hacerlas en su momento Mucha gente dijo que no iba a poder Juro que no me verán caer Pasaré el tiempo y aquí yo estaré Junto a mi cuerno y junto a mi equipo Arrodillados pedirán perdón Carros blindados con puro matón Y en la cintura traigo un superón Varios traidores ya mandan al panteón Los contras ya me han mirado en acción Soy Michoacano y me enciendo el calor Y en tierra caliente radico yo Mucho le he chingado pa' llegar a esto Aunque no hay motivo yo me enfiesto Con mujeres solo me divierto Duermo con una y con otra amanezco Si su amor cuesta yo le llevo al precio Pues de ninguna yo acepto un desprecio Quieren billete yo cuento con eso Me paseo de Michoacano hasta la tía Allá en la perla ya me perdió un día En las curvas y una tapatía Una cruz con mi fecha de nacimiento Traigo colgada con sentimiento Hasta el día de mi último aliento Le dejé un espacio en blanco por cierto Pa' que grabe en la fecha en que haya muerto Yo le agradezco a Dios cuando despierto Las bendiciones también los acierto Para el peligro ya me hice un experto Pa' los retenes hay mil encubiertos Burlando las leyes me divierto Soy de guerra aquí se los advierto A mí me gustan más las cuentas que los cuentos No me quedo en el primer intento Este caler requiere talento Se refleja en el gran crecimiento De la empresa que está en movimiento Y va en escala el posicionamiento Pa' defenderla soy muy violento Échale mi viejo fin Ay que doy copa con ella Si suena Michoacán viejo fin Bast playback, emociones Para 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 Yo soy mágico do email Cuando empate a preaching Además decirles Un45